Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo y me dijo varios insultos. No, Gerard, no, no. Gerard, 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 Gerard. No, hombre, no, hombre, no. Él no le puede quitar un teléfono que no lo arreca por él. Hay muchas personas que probablemente no sepan esto. Raúl de Molina, presentador del programa El Gordo y la Flaca, se inició como paparazzi hace más de 30 años. Tomando esto en cuenta, Raúl de Molina siempre rechaza la actitud de los famosos. Al tratar a los paparazzis como si fueran menos, razón por la cual Raúl de Molina estuvo en total desacuerdo con la reciente actitud y acciones de Gerard Piqué, con uno de los corresponsales de su programa. No, 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 Gerard, 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 Gerard. No, hombre, no, hombre, no. El conductor de Univision aseguró que ya está cayendo de su gracia. El astro del Barcelona incluso empezó a preguntarse por qué a Gerard Piqué se le permitían hacer este tipo de actos y que las autoridades no hicieran nada en su contra. Se dirigía al aeropuerto a gran velocidad, pasándose varios semáforos en rojo. Raúl de Molina con sus propias palabras se preguntó que por qué Gerard Piqué, si se estaba pasando todas las luces en rojo en Barcelona, las autoridades no estuvieron ahí para pararlo. Nada, que coja el teléfono, que lo tire al suelo y que no lo acerquen por esto. Sea un gran jugador o no, Gerard Piqué simplemente es una persona cualquiera, como tú y como yo. Por eso Raúl de Molina dijo que él no podía comportarse de esa manera, con su corresponsal, que él no puede agarrar el teléfono de cualquier persona y tirarlo al suelo, solamente porque está de mal humor. Si está en el video, lo puede meter. Ah, pero entonces hay que entregar el video, me imagino. No, sí, y aparte de llevárselo. El conductor de El Gordo y la Flaca, después de ver todo lo que su corresponsal les había mostrado en video, no se quedó callado y dijo su opinión. No estamos tratando de perjudicarlo. Cada día me cae p******. No, pero es la verdad. Y es que en la cinta podemos ver como Jordi Martin, quien además de ser paparazzi, ya es una persona que lleva más de 10 años, siguiendo todo lo referente a la pareja, conformada por Shakira y Gerard Piqué, tratar de buscar con todo respeto alguna declaración del futbolista. Me importa que es famoso que juega para el Barcelona, no puede hacer eso, tiene que respetar la ley, Lili. En el video claramente podemos escuchar como Martin le dice a Gerard Piqué que no le preguntará lo obvio frente a sus hijos, hablando, por supuesto, de su separación con Shakira. Sin embargo, la reacción de Gerard Piqué fue desfavorable. Y me dijo varios c****** que prefiero no reproducir ya que fueron bastante desagradables. Lili Estefan, por su parte, trató de excusar al futbolista, diciendo que tal vez no era muy correcto hacerle este tipo de preguntas o sacar alguna nota en medio de tanta polémica. Pero mira, ahí estaba en verde. Ahí estaba en verde. ¿Pero qué? ¿Ahora tú eres amiga de Gerard Piqué? No, no lo... En el programa pudimos escuchar como Lili Estefan le dice a Raúl de Molina. Raúl, y pórtate bien, él está pasando por un muy mal momento. Pero él, de todas maneras, dijo su opinión. Y nos dejó muy en claro que él está del lado de Shakira. Captar porque el teléfono, al caer al suelo, se hizo c******. Y es que después de 12 años de una bonita relación y dos hijos en común, Shakira y Piqué llegaron con la sorpresa de que se están separando. Muchas versiones han dado a conocer que fue Piqué el responsable de que la cantante colombiana quisiera terminar su relación. Ninguno de los rumores, especulaciones o noticias han sido confirmadas o negadas por ninguna de las partes involucradas en esta nota. Parece que ya cada quien sigue por su camino, evitando a toda costa dar alguna declaración. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.